¿Qué es la seguridad pública? Lo aprecia porque situaciones como esta se están presentando de manera cotidiana, no es posible que tengamos asaltos, robos, delincuencia a toda hora y en todo momento y en todas las regiones del Estado. Esta unidad que ve usted, ese vehículo blanco que está delante de la patrulla, fue asaltada esta mañana a bordo, iban 12 personas, todas fueron despojadas de sus pertenencias. Esa es la información que nos dan los individuos, eran dos, hicieron la parada al vehículo, lo abordaron y no dejaron que este avanzara a más de 100 metros, sacaron sus armas, despojaron a todas las personas que viajaban a bordo, les quitaron dinero, celulares, equipaje y escaparon con total impunidad. Lástima, lástima lo que está ocurriendo, estos temas de inseguridad deben de ser atendidas de inmediato. Hoy, por cierto, rinde comparecencia el secretario de Seguridad Pública ante el Congreso del Estado. Vamos a ver qué es lo que explica y nos pasamos rápidamente a este otro clip porque va ligado con este tema de la seguridad. Este es un tema de impunidad. Este video fue captado hace algunos meses en el puerto de Salina Cruz. Es un negocio de computadoras. Los encargados están ahí atendiendo. Cuando entran dos individuos con armas de fuego, amagan a los clientes, amagan también a los trabajadores, registran todo el local y se llevan lo que encontraron de valor. Aquí vemos a uno de ellos saltando el mostrador. En unos instantes más va a revisar la caja registradora. El otro sujeto con la pistola sometiendo y amagando a los empleados. Resulta que estos dos individuos, tres individuos, fueron detenidos y fueron puestos a disposición de un juez. ¿Qué cree? Que ayer por la tarde concluyó el juicio. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Que quedaron en libertad los tres, así como usted lo está escuchando, quedaron en libertad. Esto es increíble. Este video fue presentado como parte de las pruebas en contra de estos hombres que cometieron el asalto. No se explican los ofendidos cómo es posible que el juez les haya otorgado la libertad a estos tres hombres. Ahí lo dejamos. Y lo hemos platicado de manera insistente. El Tribunal Superior de Justicia debe dar una explicación por qué motivo ocurren ese tipo de cosas. La Fiscalía también porque parte de la investigación, bueno, recae sobre las autoridades encargadas de esa instancia. Ahí se lo dejamos a las autoridades. Nosotros seguimos platicando con Leobardo Coeto López. Entonces, él nos habla sobre una situación que raya en el abuso, en los excesos por parte de los administrativos de la Escuela Primaria Alberto Albert Bandura, ubicada en Santa Lucía del Camino. ¿Por qué no nos explicas qué fue lo que pasó con tu nena, Leobardo, que finalmente nos lleva a conocer este asunto que ya nos has estado detallando? Sí, muchas gracias. Mira, el asunto está en que, te comentaba yo, de todas las incidencias administrativas y laborales que pudiéramos encontrar y que pueden ser tolerables, porque, repito, no somos expertos en el tema para poder exigir. Sin embargo, sugeríamos algunas cuestiones de mejora hacia la cuestión de la cadena de aprendizaje. Lo que desató la incidencia, que aparte de lo que ya comentábamos, que hubo un acoso laboral en contra de la maestra que inició el ciclo escolar en segundo año. Tenemos grabaciones de todo eso, claro, o sea, esto no va a tener una connotación de chisme, amigo. Y nos avisan que se va la maestra, nosotros vamos a la reunión y le suplicamos a la maestra que se quede, se queda, estamos acuerdos. Y resulta que cuando pasa el asunto de mi hija, que ella muy temprano, repito, sentía un dolor en el corazón, manifestaba, ella no sabe que los órganos no duelen, es una niña, simplemente manifestó lo que tenía. La llevan a la dirección, la sientan en la dirección, le dicen, te quieres ir a jugar, te quieres ir allá, a tu salón, la regresan. La maestra, atinadamente, cosa que le agradezco, se percata que está mal mi hija y ella dice que sí. La llevan a la dirección nuevamente. En la dirección eso era como después de las 11 de la mañana, según versión de la maestra. Y le avisan a la mamá a la una de la tarde. La mamá se traslada y cuando pasa eso, pues ya en la tarde la llevamos al médico, todo lo que acabamos de contar. Entonces, al otro día fuimos a hablar con la directora para que nos diera una explicación de su actuar. Porque hay una situación que debo entenderla o debemos entenderla. Si fue por ignorancia tratar el asunto, pues digo, es entendible. Pero si fue por negligencia, si fue por apatía o fue por un asunto personal, eso ya es un delito, Juan Antonio. Y que debe de castigarse. Que debe de castigarse. O sea, no se debe ver de manera al interior y mucho menos se debe ver la manera de minimizarlo y decir nosotros como consejo vamos a hacer la investigación y vamos a determinar cuál va a ser el actuar. No, para eso hay autoridades educativas, para eso hay autoridades legales que nos pueden asesorar en ese aspecto. Y además, perdón, porque aquí está de por medio la salud. La integridad, por supuesto. No de tu hija, sino de cualquier otro niño. De todo. Y yo lo manifesté y cuando se hizo esta aclaración pertinente, pregunté sobre la bitácora diaria que debe existir dentro de una escuela sobre la dirección. No existe y lo tengo grabado. La directora dice, no tengo, no la hago. Entonces, eso nos dio mucho a nosotros que decir. Y entonces ahí fue donde se destapó la caja de Pandora, Juan Antonio. Cuando tuvimos la reunión del por qué se fue la maestra, la maestra llega, se presenta de manera ética y dice, dijeron que yo ni me había despedido, señoras, me voy. La verdad de la historia es porque he sido acosada laboralmente. A raíz de este proceso. Ya la venían acosando de antes. Por eso fue que ella ya se quería ir. Pero esta fue la gota que derramó. Sí, de alguna manera lo hizo así, lo manifestó así. Yo le dije que iba yo a empezar un proceso. No, no sabía y hasta ahorita no sé, Juan Antonio, cómo hacerle. Le dije y me dijo, cuente conmigo para hacer las declaraciones, para contar porque nos avala la verdad. Yo quiero ser muy preciso en esto. ¿Qué es lo que estoy solicitando? Que las autoridades competentes, desde Profeco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, autoridades educativas del Instituto Estatal Pública de Oaxaca y todas las personas inmiscuidas dentro del sistema educativo estatal, me apoyen. ¿A qué? A corregir, a sancionar y ser garantes de la salud y el bienestar de los niños. Eso es lo que yo tengo en deber que hacer. ¿Por qué hasta ahorita? Porque tuve primeramente que poner a salvo a mi hija de qué? De no privarla de continuar o de que perdiera su ciclo escolar. De buscar una institución que le permitiera el ingreso a través de una evaluación que permitiera decidir si sí o si no se quedaba. Entonces mi pregunta es, en el Instituto Albert Bandura, hace enredada para la selección de sus profesores, de su personal administrativo, docente, apoyo y toda la estructura que tiene. Es terrible ver que es una empresa familiar en donde se protegen todos. Decía la contadora, no es delito, no, no es delito tener a la familia, es una escuela particular. Lo que se convierte en delito es el actuar de cada uno de ellos y solapar y dejarlo al interior. Y aquí va una cosa más grave, si me lo permites, Juan Antonio. Iban a tener una entrevista al Consejo Consultivo para resumir o para darnos una respuesta a las peticiones. ¿Qué iba a pasar con la continuidad de las clases de nuestros hijos? ¿Cuál era el nivel de competencia de la dirección? ¿Qué pasó con el área de educación artística? ¿Qué había pasado con la oferta en general de lo que nos habían ofertado? Era momento de hacerlo, o sea, ya para ser condescendientes en ese convenio que no se respetó, era prudente ya hacerlo. O sea, esto fue la gota que derramó el vaso. Entonces, nos enteramos que van a tener una reunión con el Comité de Padres de Familia. Nosotros lo aplaudimos. El Comité de Padres de Familia, en sentido común, está para apoyar a los padres de familia. ¿Y los representantes de ustedes? Totalmente. Entonces, cuando vamos, nos impiden el acceso a la reunión, lo entendemos. Entonces, hubo comentarios de algunas vocales de, pensamos que era una reunión formal, ¿no? Decía yo que me explique para ella qué es una reunión formal. Y quiero ser preciso, no estoy diciendo esto de manera aventurada. Quiero hablar de figuras, ¿no? De personas porque se tiende a malinterpretar, que es un asunto personal. Sí, claro. Y a mí me quedó claro que la institución el sábado, cuando hicimos los reclamos, se ofendieron. Al no tener un fundamento, al no tener algo que pudieran hacer para darnos una respuesta, se ofendieron, se sintieron aludidos. Se les olvidó que la parte ofendida éramos nosotros, que los que pagamos puntualmente somos nosotros. Y no fuimos tomados en cuenta. Entonces, pedimos que si era posible que el presidente saliera y salió, y pensé que me iban a convocar. Le digo, no, tenemos que convocar a una reunión de todos los padres que forman esta sociedad aquí dentro del instituto. No solamente al comité. Oye, qué situación tan desventajosa para los alumnos y para los padres, ¿no? Muy cómodo de este lado, del lado de la institución. Y los padres y los niños totalmente desprotegidos. Desamparados. Desamparados. Déjame hacer una pequeña pausa. Leobardo Coeto López, hoy hablamos de esta situación que hay que corregir en el Instituto Albert Bandura, ubicado en el perímetro de Santa Lucía del Camino. El llamado, el Instituto Estatal de Educación Pública, debe tener algún área destinada a atenderlas a las escuelas particulares, regularlas y vigilarlas en su actar. El otro, la Procuraduría Federal del Consumidor, porque hay un contrato por un servicio que están prestando. Los padres de familia están pagando por este y no les están cumpliendo. Y aquí además le corresponde, bueno, que ya nos dijo Leobardo Coeto López, la Defensoría de Derechos Humanos, ojalá y también se ponga las pilas y tome cartas en este asunto. Vamos a regresar de inmediato a Espacio Ciudadano, la señal 071-DACY. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.